Vamos a continuar con más buena música Para todos ustedes, gente bailadora Esto viene con cariño para que lo disfruten Hasta más no poder, la orquesta del pueblo De lejos y su orquesta Director musical cuando quiera ¡Solo pa' que lo bailes, mami! ¡No, no, 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 no! ¡Ja! ¡Bailamos! Cuántas galeñas que gritan fiel Y ya no sé a quién mirar Cuántas boquitas para rezar Y ya no quieren ni hablar Las galeñas con su galear Me hacen delirar Son rosario jardín de abogos Que alguien plantó Las galeñas con su galear Me hacen delirar Son rosario jardín de abogos Que alguien plantó ¡Solo! ¡Para nuestra Virgen del Carmen! ¡Bailamos! Me inspiré con amor Yo me inspiré con amor Para cantarle a Salitre y a Ecuador De que de Venezuela De que de Venezuela De Salitre querido Mi segunda tierra De Salitre querido Mi segunda tierra Papa Ecuatoriano Levante las manos Canzonar de Tacumbía Que hoy la canta un hermano Canzonar de Tacumbía Que hoy la canta un hermano Papa Ecuatoriano Levante las manos Que al sonar de esta cumbia, que hoy la canta un hermano Que al sonar de esta cumbia, que hoy la canta Santiago Si, yo, Santiago, gira pa' que lo baile mami Baila esa cumbia, sabrosa, goza la cumbia Hermano, tiene sabor a la cosa, le hagas lo que es cuando ya No baila en la cumbia, sabrosa, goza la cumbia Hermano, tiene sabor a la cosa, la canta un ecuatoriano Guayaquilí, que de dónde sale y trata verdad Y pavana, llega, avisa, báilame Ecuador entero Continuamos con la rumba señores Los quiero ver, yo los quiero ver Pero bailar conmigo Hasta el amanecer señores, ok Ahora a las mañanas yo veo a una ancianita Muy desesperada preguntando por su hijo Pero ella no sabe a ver Que fue reucente Que lo capturaron y lo condenaron Oiga señor puesto pato, disculpa yo no pido perdón Pero le suplico que venga mi madre Yo quiero mirarla y besar sus ojitos Que tanto ha llorado, guardaré en mi mente Tu rostro bendito que se ha marchitado Y solo he dejado Y solo he dejado Esa noche en su celación yo lamento Esa noche en su celación yo lamento Bailamos Arriba la mano que suene, que suene, que suene, que suene, que suene Una vuentecita a la mujer aunque estén bailando solita Eso, si no hay hombres bailen entre ustedes Porque las fiestas del Carmen se bailan así De la mejor manera y forma